50% de 16, primero vamos colocando el 50, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 16. Aprovechamos y eliminamos los ceros del final acá. Ahora podríamos simplificar todavía, ¿verdad? 5 y 10 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. ¿Entre qué número? Entre 5, 5 entre 5 es 1, 50 entre 5 es 2. Ahora puedes multiplicar los de arriba, a ver, 1 por 16 es 16 y entre 2 es 8 y así termina. También sin simplificar, 5 por 16 sería 80 y entre 10, 8 igual sale. Y ahí termina.